Estaba pensando en estas personas que estos días han salido a marchar con el lema No te metas con mi voto, sabiendo que nadie se metió con su voto, que su voto ya se registró, se respetó, se contabilizó, y que lo que buscan en realidad es anular el voto de cientos de miles de peruanos de zonas pobres que votaron distinto a ellos. Pareciera que la consigna es, mi voto vale más que el tuyo. Pero así no es. Por un día en el Perú, el voto de un comunero de Quispillacta vale igual que el voto que alguien de San Isidro. Así es la democracia. Y me sorprende ver como muchas de las personas que hace unos días hacían llamados para votar sin odio, hoy muestran un odio patológico hacia personas que no votamos como ellos. Y no dudan en organizar campañas para acosar a ciudadanos bajo el lema Chapa tu caviar, exponiendo su información y poniéndolos en riesgo. En sabotear el trabajo de artistas. En acosar fiscales y miembros del Jurado Nacional de Elecciones. En salir a las calles con pueblos que dicen Better Death Than Red. Y en usar simbología nazi. No les importa postergar la vacunación de miles de peruanos porque se concentran justo en el centro de vacunación. ¿Esa es la democracia que estamos defendiendo? El fujimorismo en su intento desesperado por tomar el poder ha acusado a cientos de ciudadanos de zonas rurales de cometer fraude. Y me conmueve ver como muchos de ellos han tenido que salir a defender su honor y demostrar que no eran parientes entre los miembros de mesa a pesar de compartir algún apellido. En que la firma que pusieron en el acta era la misma firma que la de su DNI. Porque les podrían abrir un proceso a 800 peruanos de zonas rurales. Un proceso apoyado por los estudios más grandes del país. A personas que no tienen como asumir una defensa. Y que su único error fue asumir una labor ciudadana seleccionada por sorteo. ¿Ese abuso estamos avalando también? El fujimorismo sabe que esta batalla ya la perdió. Al menos legalmente es imposible que tomen el poder. Y lo que buscan una vez más es deslegitimar un gobierno antes de que asuma para crear un clima fértil para la vacancia. No importa si se perjudican 10.000, 100.000 o 33 millones de peruanos. ¿Esa es la democracia que estamos defendiendo?